Este sábado 23 de abril se celebra el Día de Nuestra Comunidad, por eso hemos salido a la calle para preguntar a los ciudadanos si se consideran castellano y leoneses y si son partícipes de dicha festividad. Hombre, por supuesto que me siento castellano y leonesa, no faltaba más. Sí, por supuesto. No soy castellano-leones, pero sí me siento castellano-leones porque llevo viviendo mucho tiempo aquí. Yo sí, desde la vida. Yo sí. Los castellanos normalmente nos sentimos orgullosos de ser castellanos, no somos ni parecidos a los catalanes. Me siento castellano a tope y español. Nunca has ido a Villalar. He ido la primera vez, después ya nunca he vuelto a Villalar. La política, los políticos, todo es corrupción y no me gusta. Un año no sé si iré, pero otros años sí que he ido. A Villalar pues no lo sé si iré, no lo sé si iré. Nunca he ido. No lo sé, es que no sé ni cómo es aquello. No puedo porque tengo dos niños y me pilla un poco todo el tema, un poquito mal. Lo celebramos porque el día de fiesta lo primero, pero sí que en algunas ocasiones hemos hecho alguna escapada a Villalar, sí. No, porque no hay más que comunistas, hija. Y para oír hablar de política paso. Me quedo con lo que echan en la tele, que hay bastante. Con motivo del Día de la Comunidad está muy bonito visitar zonas que no conocemos o repetir zonas que nos gustan. Gracias. 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 Gracias.